Hoy nos encontramos en la estancia Bellavista Beach Vinimos acá por pedido del productor El cual él estaba trabajando su hacienda en un piño Aplicando los medicamentos que están permitidos por Senasa Para tratar los piojos, lo que es melófagos Es una estancia importante para la zona Ya que exporta carne ovina a Unión Europea Así que nosotros velamos porque los productores Sean los requisitos que pide Senasa, los cumplimientos Y bueno, hoy nos encontramos acá para revisar la hacienda Y a Dios gracia encontramos todo en orden Recorrimos el galpón de Esquila Vimos que estaba el personal trabajando Aplicando los medicamentos como corresponden Revisamos dentro del galpón, revisamos los corrales Y a Dios gracia, el productor está trabajando de maravillas Así que nos da una tranquilidad nosotros como organismo De que los productores cumplan con los requisitos que pide el Senasa Para la sanidad de los animales Más allá de lo que uno le pide como oficina Que es todo el trámite de documentación y demás Nosotros también salimos al campo para acompañar al productor En cuanto a lo que pide Senasa Aconsejándolos y demás en el acompañamiento Porque es un bien para todos Y no tan solo para el productor Nosotros en la oficina de Río Gallegos Nos ocupamos del departamento de Hueraike El departamento es el que más demanda exportación a Unión Europea Calculamos, ahora no me acuerdo bien Pero debe haber unos 100 establecimientos Que están exportando a Unión Europea Así que es una oficina La cual tiene mucho trabajo Tanto de oficina como en el campo Son largas las distancias Así que tratamos de estar lo posible Acompañando al productor en el día a día Acompañando al productor en el campo